La Bariloche es una experiencia increíble, la pasé muy bien junto a todas mis amigas, conocimos un montón de gente de otros lugares. Lo pasé muy bien, me gusté mucho del viaje, me gusté mucho, me divertí mucho y me gusté, es todo. La verdad es que pasé muy bien con todos mis amigos. La pasé genial, la verdad es un viaje increíble porque es todo lo mejor. Es un viaje que, bueno, lo podés hacer solo una vez con todos tus amigos y bueno, fue todo increíble, cumplió con todas mis expectativas. Te recomiendo la generación 2015, el mejor viaje de mi vida. Bueno, yo pasé muy bueno, la verdad que no me imaginé que iba a pasar así, o sea, tenía una expectativa que estaba buena, pero no tanto como lo pasé, o sea, superaba mis expectativas. Y además de eso, me hice buenos amigos y conocí muchas personas. Fuimos a lugares hermosos, con vistas muy lindas, y el lugar, el hotel es muy lindo, el lugar, como nos recibieron acá. Una experiencia única es, y está todo buenísimo, las discotecas y todo, lo que más me gustó fue el cerebro, estuvo zarpado. Las discotecas son tan demás, nunca me había imaginado una discoteca de esta manera. Los boliches y eso es espectacular, es lo mejor, no hay palabras para describir eso. Marilache fue lo mejor que me pasó en la vida, el mejor viaje y todo, con mis amigas, creo que nunca lo voy a olvidar. Quiero agradecer a Doncar por habernos traído. Les recomiendo venir a Doncar porque realmente cumplen lo que dicen. Para mí Doncar es como más familiarizado que los demás, también yo estoy en Doncar porque mi madre me dijo que era muy bueno, que ella viajó con Doncar hace mucho tiempo. Y siempre tratándonos como si fuéramos una familia. La verdad que superó todas las expectativas que tenía sobre el viaje y cumplió con todo lo que nos dijeron que íbamos a tener. La empresa Doncar te da de lo mejor. Gracias Doncar por hacer mi viaje inolvidable, y te aconsejo que viajes por Doncar porque es lo mejor. Somos, somos la fiesta, somos la fiesta, somos la fiesta. La fiesta, somos 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 la This will be the year Come with me tonight